Eres fuerte, pero Cristo lo es más Y es una celebración tan grande como el aniversario Así que para los que preguntan, para los que son nuevos, pues básicamente eso Así que vamos a leer eso, vamos a opinar acerca de todo esto Así que vamos a darle, gente, decir que coloque el juego en español Pues para más placer visual de ustedes Y ya está, ¿no? Obviamente, obviamente las voces se las dejo en inglés Porque superior, 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 japonés, ¿vale? Sí, ya me pueden funar en los comentarios, pero es mi opinión, chicos Así que vamos a comentar esto, gente Básicamente aquí, ¿vale? De acá hasta acá nos comentan que van a volver a traer los Battle Royale de manera más seguida Más o menos con diferentes tipos de campaña Ya saben que la última campaña que obtuvimos fue la de Enemigo Gigantesco O Powerful Opponent Y pues con esto trajeron el Battle Royale de Powerful Opponent Esto es algo que yo había pedido desde hace bastante tiempo En plan de jugar con tags específicos, cosas específicas Pues bueno, esto lo van a hacer más seguido con el modo de juego del Battle Royale Así que se dice por aquí, ¿vale? Que más o menos en Octubre, ¿vale? Se podría llegar otra campaña de estas, ¿vale? Ya que si no estoy mal, la campaña de Enemigo Gigantesco acaba el día Bueno, no me acuerdo En plan En Octubre 2, Octubre 3, algo así, chicos No recuerdo muy bien Pero acá dicen que la próxima celebración o campaña Pues podría entrar otro Battle Royale, ¿vale? Así que básicamente esto, ¿vale? Mira acá lo dice Se planea celebrar el próximo a principios de Octubre Así que ahí lo tenemos, gente A lo mejor en Octubre tenemos una campaña de, yo qué sé, Super Saiyan, ¿no? Así que lo lógico es que tuviéramos una campaña de todo esto Junto al Battle Royale de Super Saiyan Así que básicamente eso Y la verdad que está bastante bien Porque el Battle Royale, digamos que sí es bastante divertido, ¿vale? Obviamente sin errores ni nada de eso Pero en sí es divertido Así que tenemos otras actualizaciones, ¿vale? Que están pensadas para noviembre Para el Legends Festivalito, ¿vale? Así que ahí lo tenemos Tenemos mejoras sobre la IA La IA Que básicamente esto es cuando tú juegas en Automode Y ya está, ¿no? Tú colocas ese botón que es Automode Y pues el bot juega por ti Resulta que el bot es una desgracia Y no sirve para nada Así que lo que van a hacer, chicos, es arreglarlo Yo nunca uso el Automode Eso es, digo, Automode no Sino el Autobot o el Automode Como ustedes quieran decirlo Pues nunca lo uso La única manera de que yo lo usara Sería en el Battle Gauntlet Para obtener pues el Senkai del personaje Cristales y eso está bastante bien Pero yo creo que esto es más beneficioso Si tú pagas el Legends Pass, ¿vale? Ya que el Automode Te permite luchar Pues digamos que de manera tranquila Mientras que tú haces otras cosas Y el bot juega por ti Así que ahí tienen Básicamente es una mejora sobre el Automode Automode Lo que tú quieras Y otra cosa, ¿vale? Ya saben que en la anterior gran actualización de PvP Pues digamos que nos quitaron el tema De la lucha de entrenamiento Y nos colocaron la lucha del tesoro, ¿vale? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que la gente pues se equivocó, ¿vale? Y que básicamente van a incorporar de nuevo La lucha del entrenamiento Pero también va a estar la lucha del tesoro Así que si quieren entrenar un poquito, ¿vale? Con el tema de la lucha del entrenamiento Pues ahí entrenan con sus compadres Full estrellas rojas y todo eso O si quieren obtener recompensas Pues van con la lucha del tesoro Que no está nada mal Así que básicamente eso, gente Y tenemos lo que yo más pedía, ¿vale? O de las cosas que yo también le he pedido En el tema de Dragon Ball y leyendas Que es una mejora en el tema del cooperativo O de batallas multiverso, ¿vale? Aquí tengo un montón de cosas, gente No sé si ustedes pueden ser claros conmigo aquí O me pueden comentar, ¿vale? Pero ya veremos de esto, ¿vale? Así que esta actualización del cooperativo Va a estar en noviembre, ¿vale? Y nos incorporan estas dos cosas de aquí, ¿vale? Se podrán utilizar dos personajes como luchadores Ok, se buggeó súper feo Vale, esto no sé cómo es, ¿vale? No tengo ni idea, ¿vale? No tengo ni idea No sé, o sea, no tengo ni la menor idea No sé si a lo mejor tú entras al cooperativo Y tú juegas con un personaje, ¿vale? Tu compañero con otro Y a lo mejor tú puedes seleccionar otros dos Y tu compañero otros dos O no sé si a lo mejor tú puedes jugar, digamos, dos personajes Y tu compañero dos personajes contra un jefe O no sé si a lo mejor se refieren a otro tipo de personajes Como personajes gigantes, como Cell Max O personajes que sean, pues, yo qué sé, más, ¿no? A lo mejor el cooperativo son contra dos versus dos Dos bots contra dos jugadores La verdad que no me quedó muy claro cómo es que funciona esto Así que ya está, ¿no? Se podrán utilizar dos personajes como luchadores No sé si en plan podemos jugar Yo qué sé, bro Tres y tres contra el jefe No tengo ni idea, ¿vale? Pero resulta bastante bien que hagan esos cambios en el cooperativo Ya que, digamos que el juego del cooperativo no me llama la atención Me parece bastante, bastante aburrido, ¿vale? Si no fuera por las recompensas Que, bueno, ya las mejoraron Pero, digamos que sí Me molesta mucho hacer el cooperativo a veces, ¿no? Así que ahí lo tenemos Y cambios en el sistema de la cadena devastadora Cambios en el Rissi Rush Eh, bueno, no sé cómo lo harán No creo que sea un cambio muy relevante Simplemente yo que sé un cambio de daño A lo mejor una que otra animación nueva Y ya está, ¿no? Pero obviamente lo más interesante Digamos que de todo es esto de aquí Que se podrán utilizar dos personajes como luchadores, ¿vale? Obviamente esto no quiere hacer énfasis A que a lo mejor Ghiblet y Zaha No, chicos, no Se me subió la cabeza al leer esto Pero no, no es esto Porque está en el apartado de Batalla Multiverso Así que no Eh, no sé cómo funcionará esto, gente Escríbame en los comentarios Según yo, a lo mejor tú puedes jugar con otro personaje En plan, dos y dos Dos tú y dos tu compañero O algo así Y ya está, ¿no? Y recordemos, gente, que este martes, ¿vale? Tenemos el Reveal and Staff Donde nos presentarán nuevas cosas, ¿vale? A lo mejor un nuevo personaje Ultra A lo mejor lo que están presentando aquí ¿Quién sabe? Así que básicamente es esto, gente Díganme qué opinan acerca de esto El Beal and Staff estaremos, pues, yo y los panas, ¿vale? De Discord Cubriéndolo en mi canal de YouTube Así que ahí lo tenemos, gente Por si quieren ver la reacción Por si quieren ver todo eso Pues mañana lo tendremos También mañana tendremos Datamine Y todo eso Así que sí, gente Básicamente esta es una actualización Pues digamos que más enfocada En el tema de la batalla multiverso ¿Vale? Que como yo digo, gente Antes, literalmente yo me esquipeaba esto Ya que era el avanzado Intermedio, principiante Y luego le agregaron el super O el avanzado Y aquí, digamos, quedan mejores recompensas Últimamente están dando como Set-a-power de personajes Medallas y cosas varias Porque antes esto La verdad que me parecía bastante aburrido Y pues digamos que ahora sí está bien Pero igual no me dan ganas De jugarlo aún Creo que le falta algo Así que yo espero que Esa gran mejora Que hagan en noviembre Lo haga interesante En plan, yo qué sé Quiero jugar porque quiero jugar Y no por las recompensas Obviamente es algo como el PvP Que tú juegas a veces Por querer jugar Y no por los SS en sí Así que básicamente Eso es todo, gente Espero que les haya gustado Este video Den like si es así Y gente Si llegaron hasta aquí Obviamente este like Es obligatorio Porque significa Que les gustó el video Así que gente Ahora sí Nos vemos en el siguiente Con más Va gente Voy a saludar A los miembros del canal Así que un saludo para Black, Smiley, TheFenix, Scorpion Damián Camargo, LaLolado ElAlcón PlusUltra, DanielYT ChicoTraso, ErnestoRomero, CJ Abismos, SonicBoy Dominic, Insectoproducciones CristianoLamago MoisésFaela CarlosAlberto JuanJoséDomingo ElMrFerrito AlanPedraza GokuMexicano Y RedDot Recuerden chicos Que si quieren ser saludados Gracias al miembro Y todo lo demás Y ahora sí Nos vemos en el siguiente Con más ¡Gracias!